¿Qué tal? Estamos en Expansión en Milenio y nos acompaña Alberto Bello, director editorial de Expansión. ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí platicando de la empresa del día, ¿no? Es AT&T, que recién tuvo la luz verde de la autoridad para hacer la adquisición ya de Nextel. Sí, que sin prisa, pero sin pausa. Está pian pianito, está ahí cumpliendo sus planes estratégicos. Como le dijo a Expansión en enero Randall Stephenson, el CEO global, su plan es convertirse en algún momento de los próximos dos años en la número uno del país y para ello está invirtiendo. Y lo primero que necesitaba es que le autorizaran la adquisición de Nextel. Con esa decisión creo que ya tiene... Más del 40% del espectro, ¿no? Del espectro radioeléctrico, que es un patrimonio de la nación y ahora van a estar obligados a invertir y a usarlo de la mejor manera. Lo curioso es que tiene 40% del espectro y menos del 20% de los usuarios. Entonces va a ser interesante ver la cantidad de inversiones que va a tener que hacer esta empresa en desarrollo de redes y en publicidad y en todas esas cosas para cubrir ese puesto. Y habrá que ver, yo creo, lo más interesante, qué va a hacer América Móvil para protegerse, ¿no? Claro, América Móvil y Telefónica, ¿no? Que son... Estos tres serían los jugadores de peso que quedan en este negocio. Exactamente. Y qué buenas noticias, ¿no? Yo creo que todo lo mejor para el consumidor. Sin duda van a estar peleando en precios, van a querer que cambiemos de marca, va a estar buenísimo. Claro. Y ahora, hablando también de este tipo de relaciones entre empresas mexicanas y extranjeras, vemos que Cuo está ejerciendo un poco de su herencia, ¿no? En uno de los grandes conglomerados industriales que está presente en alimentos, en autopartes y demás, y ahora en congeneración de energía. Cuo nació de aquel conglomerado de los 70 de DESC. Exacto. Efectivamente está estrechando su relación con Repsol, con los españoles, y con Dynasol, una marca con la cual ya la semana pasada, el jueves, anunciaron una inversión en ules y en acelerantes químicos. Así es. Y hoy, el lunes, anunciaron que junto a Iberdrola van a ser una planta de cogeneración en Tamaulipas. En Tamaulipas, lo cual es interesante, ¿no? Porque seguramente van a estar generando energía para propio consumo y, bueno, en uno de los estados que se supone van a despuntar por la reforma energética, ¿no? Sin duda, sin duda, en Tamaulipas está también Dupont. Muchas empresas petroquímicas están allá instaladas y, sin duda, va a ser, esta inversión está encaminada hacia eso, ¿no? Y a ver si también se pacifica el Estado y todavía más. Se generan empleos y, sobre todo, hay más dólares, ¿no? Como los que ahora está reportando el Banco de México en cuanto a las remesas. Exacto, en el dato del día, que crecieron 7.6% respecto a marzo del año pasado las remesas. Y estamos hablando en dólares, medidas en dólares. Si las contamos en pesos, pues es más de 25%, sin duda, porque cómo se ha revalorizado el peso en este último año. Sin duda, las familias que van a recibir remesas, que en promedio son 310 dólares por envío. Por envío, contra 298 que se estaban enviando en el periodo anterior. Entonces, aunque los datos macros dicen que el crecimiento de Estados Unidos todavía no se ve y que está prácticamente estancado, sin duda, los paisanos del otro lado están enviando dinero y se sienten cómodos, ¿no? Están enviando más dinero de lo que enviaron en el pasado y, por supuesto, y más de 20% respecto a lo que enviaron en febrero. Así es. En marzo ha sido un mes muy bueno para las familias que tienen gente allá. Claro, y para el país, ¿no? Porque son 2.258 millones de dólares en solamente un mes. Exacto. A ver si empezamos a notar también eso en el tipo de cambio que sigue dándonos disgusto, ¿no? Sigue cayendo y cayendo. Así es. Y, bueno, nos vamos a lo que sería entonces el personaje del día, que es Eduardo Tricio. Cuéntanos por qué. Eduardo Tricio, que además fue personaje del año de expansión y que, sin duda, tiene más del 10% del capital en Aeroméxico, pero deja su mesa en el Consejo de Aeroméxico para enfocarse en la empresa que él construyó, en Lala. Va a cerrar dos plantas y van a cerrar en total de cuatro en los próximos años. Sin duda, algo que tiene que ver con la llegada de un rockstar, ¿no? Un CEO rockstar a la empresa, ¿no? Claro, Scott Rank, que viene de las filas de Walmart. Y parece un juego de las sillas, ¿no? Porque mientras Tricio deja la silla principal del Consejo de Aeroméxico, allá llega Javier Arrigunada, que hace unos días estaba en Banamex. Exactamente. Yo creo que el negocio aeronáutico, como decía Warren Buffett, es un negocio que nunca hace dinero y que, bueno, Tricio nos dice a nosotros que sí, que sí va a ser, pero sin duda Arrigunada va a poder dar su experiencia financiera y su experiencia en los mercados globales a ese consejo, a ver cómo Aeroméxico, pues, sobrevive a esta gran consolidación que está en el internacional de las compañías aéreas y aprovechar esa gran oportunidad que tiene ahora mismo con los precios del petróleo tan bajos, el combustóleo. Sin duda es una gran oportunidad Aeroméxico para capturar mercados. Y para Lala es una gran oportunidad que tenga a su ejecutivo principal viendo los asuntos de la leche, de la producción de leche. Que vuelva Tricio a Lala y ya con alguien como Scott Rank. O sea, yo creo que en Lala van a dar muy buenas sorpresas. El problema que tenían es que, como recordarás, hicieron una IPO, salieron en una bolsa, recibieron un montón de dinero y el tema es qué van a hacer con ese dinero. Yo creo que para eso trajeron a Scott Rank y yo creo que ya eso va a Tricio. A ver, cómo crea valor para los accionistas con Lala. Pues muchas gracias Alberto y por estar aquí con nosotros en Expansión en Milenio. Hasta la próxima.